¿Qué tan grave es el daño que esperamos y vemos hasta ahora, Mingming? Bueno, como dijiste, este es el peor tifón desde 1949. El más fuerte en golpear Shanghái y llega justo en pleno Festival del Medio Otoño, una de las pocas festividades públicas largas que tiene China. Los economistas esperaban que este festival impulsara el consumo y los sectores de viajes y entretenimiento. Pero justo esta mañana recibí un mensaje de mi comité vecinal en Shanghái en el que pidieron a la gente no salir si es posible y no pedir comida a domicilio si se puede evitar. Así que definitivamente va a impactar al sector gastronómico, los parques de diversiones. Como Disneyland, están cerrados hoy. Y Shanghái, como dijiste, activó la respuesta de emergencia máxima ayer. Así que cerraron trenes, puertos y aeropuertos y miles de personas fueron evacuadas. Todo esto ocurrió tras esos débiles datos macro de agosto. Y ahora este tifón llega justo una semana después de que el tifón Yagi, que inundó campos y alteró la producción industrial, tocara tierra en el sur de China. Estamos hablando de dos tifones en un mes. Así que esto afectará los datos de actividad de septiembre también. Y recordemos que muchos gobiernos locales invirtieron bastante dinero para impulsar el turismo, aprovechando estos feriados consecutivos. El de medio otoño en septiembre y la semana dorada en octubre. Así que es decepcionante para la economía y para millones de personas que esperaban descansar este fin de semana largo.